Salí de casa de una noche aventurera En la noche pasé, pasé a la calle que encuentro a los brazos, un día antes de vivir y llegué a la margará Y en cada día me encontré promesa, la voz de aquel que preguntaba así Y en cada día me encontré promesa, la voz de aquel que preguntaba así ¡Échale, salcita! ¡Échale, salcita! ¡Échale, salcita! ¡Échale, salcita! ¡Échale, salcita! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!